Yo no comprendo, yo ya no entiendo, como sin mi sigues siendo feliz Yo no comprendo, yo ya no entiendo, como tan pronto olvidaste mi amor Como puedes decir, lo que paso, paso, como puedes pensar, que todo terminó Si ha sido todo, para mi, si ha sido todo, para ti Hay en mi alma, lágrimas claras, que van cayendo desde que no estas Siento que te amo, y que te extraño, a cada instante, cada día mas Como puedes decir, lo que paso, paso, como puedes pensar, que todo terminó Si ha sido todo, para mi, si ha sido todo, para ti Como puedes decir, lo que paso, como puedes decir, lo que paso Paso, como puedes decir, lo que paso, paso, como puedes pensar, que todo terminó Si ha sido todo, si ha sido todo, para mi, si ha sido todo, para ti Yo no comprendo, no puedo decir, lo que paso, como puedes pensar, que todo terminó Yo no comprendo, no puedo decir, lo que paso, como puedes pensar, que todo terminó Yo no comprendo, no puedo decir, lo que paso, como puedes pensar, que todo terminó